Como siempre, como todas las semanas, con el profesor Ito Iturriaga hacemos actividad física. Hoy estamos en Resistencia. Vinimos con los chicos del reality acá, porque como vos sabés, acá también en Resistencia hay participantes del reality. Entonces hoy ¿qué tenemos? Vamos a dar una sesión, una clase de entrenamiento con los chicos del reality. Vamos a entrar al gimnasio y vamos a encontrarnos con la nutricionista y el cardiólogo que tienen un consejito. Muy completito, vamos a ver si nos entra en el tiempo. Pero esto lo hacemos de corazón para vos. Seguime, vení. I'm sexy and I know it. Licenciada, ¿qué consejito, qué nos podés dar hoy en esta sesión del reality 2014? Bueno, el consejito es que los chicos sean constantes en sus hábitos de buena alimentación y actividad física. Justamente vamos a llamar a dos de ellos para preguntarle cómo se sienten en este momento. Vamos a contarle cómo se portan. Se viene una super clase de actividad física y también viene control de peso. Vamos a ver cómo se han portado esta semana. Pero por lo que llevamos ahora en fichas y en control, están haciendo bien las cosas, siguiendo un plan alimentario, actividad física controlada en forma constante. Así que esperemos encontrar buenos resultados, ¿sí? ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué nos podés decir respecto a los chicos del reality? Cumplen, van al consultorio, se controlan, ¿sí? Porque hay que hacerle un seguimiento a estos chicos personalizado, ¿no? Entonces controlamos también su sistema cardiovascular porque hacen actividad física todos los días. Contame, Javier, ¿cómo se portan, van? Sí, ¿qué tal, Lucrecia? Bueno, la verdad que lo bueno es que es un grupo muy homogéneo. Cumplen todos, cumplen con los controles cardiológicos y nutricionales. Y los resultados están a la vista. Descienden de peso, se enganchan con el ejercicio. Y probablemente ahora cuando les preguntemos sobre su calidad de vida vamos a notar un cambio bastante importante, ¿no? Por eso le quería preguntar si notan, si ahora tienen menos falta de aire, si tienen más capacidad de ejercicio. ¿Qué nos pueden contar? Hola, buenas tardes, doctor. Sí, totalmente. Un cambio rotundo. Solo he hecho la duración de las clases. Estoy en las clases completas. Yo hago dos clases, así que no me canso. Es muy, es un cambio muy grande. Sí, sí. ¿Y qué podés contarme? ¿Qué sentís cuando vas a comprarte ropa? Cuando salís por la calle y ya no te cansás como antes. Cuando no sufrís el calor, ya te entra todo. No, no tengo tanto calor. El cansancio es menos. Yo en tema de salud tenía diabetes. Hoy la tengo súper controlada. Sin tomar las pastillas, que antes consumía pastillas para la diabetes. La tengo en 95, 100, 115, cuando como algo muy dulce, pero recontrolado. Que algo a mí me asombra. Bueno, Lucrecia, las pruebas están a la vista, como decíamos. La verdad que mejora totalmente la calidad de vida y aparte prolonga la vida, porque el paciente que se adhiere a la dieta y el ejercicio prolonga la expectativa de vida, porque disminuye un factor de riesgo importante que es la obesidad y sobre todo el sedentarismo. Bueno chicos, felicitaciones y la verdad que son un buen ejemplo para toda la gente que quiera comenzar. Gracias. Gracias. Gracias.